Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 23 de marzo del 2022 Nuevos tiempos y el número ganador es 3 y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es blanca tres monazos y el número ganador es dos nueve tres quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores y un saludo 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 un saludo